Creo que después de haber estado en noviembre por última vez con la selección es bueno juntarse y tener un repaso táctico y también en lo grupal antes de los que tenemos que afrontar, que son los tramitosos, lo que es la Copa América y bueno, siempre es bueno, siempre con mucha alegría, siendo parte de la selección y aprovechando que uno tiene que disfrutar también todos estos momentos. Además las pruebas para la Copa América son muy pocas, tenemos el partido con Marruecos del sábado después la despedida con Guatemala y ya tenemos la Copa encima, estamos a fin de marzo ya. Sí, por eso aprovechar todos estos días a full y después encararlo de la mejor forma y bueno, después cada uno hacer su trabajo en sus respectivos equipos y después cuando nos toque juntarnos allá en Uruguay ya trabajar más a fondo en lo que la Copa América ya te viene encima, así que sacarle redito a esto y tratar de aprovecharlo de la mejor forma.